Bien, bien, todo, todo. Todo, todo, todo. Todo bien. Toma. Estás corriendo para afuera. Todo, todo, todo. Vétételo en la boca. Todo Roy, todo. La boca. Dale, dale. Ándale bien, tienes que exprimirlo. Si, muérdelo. Eso. Esprimelo, ándale. ¡Muérdelo! Dale, dale, Ruyito, dale. Dale, dale. Dale, ojito. Go, 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 go. Dale, Johnny. Todo, todo, Ruyito. ¿Ya diles que ya te lo acabas? Ya te lo acabas. Mira, bonito, ya te lo está mordiendo. Ya. Ya.